Si te vas no puedo conocer la libertad No me queda nada del camino por andar Solo tu mirada como el fuego apagará este frío Si me faltas la mañana nunca llegará El silencio truena como el mar en tempestad Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar Si me faltas Si te vas el sol caerá sin decir adiós Y tanta claridad será tan solo ilusión Si no estás mi piel jamás sentirá el calor Y yo me encontraré sin más en la perdición Si te vas del mar azul no podrá crecer Y nadie lo verá volver András como ayer Porque estás en mí La historia podrá cambiar Mi tiempo empezará a latir Mi vida sí está Mi vida sí está Si te vas serán cien años más de soledad Si te quedas todo mi dolor se olvidará Esta guerra nunca me dirás Y volverás a mi lado Nada más hermoso que soñarte junto a mí Porque tu presencia es el color para vivir Es por eso que te pido no te alejes más Alma mía Si te vas del sol caerá sin decir adiós Y tanta claridad será tan solo ilusión Si no estás mi piel jamás sentirá el calor Y yo me encontraré sin más en la perdición Si te vas del mar azul no podrá crecer Y nadie lo verá volver Adás como ayer Porque estás en mí La historia podrá cambiar Mi tiempo empezará a latir Mi vida sí está Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si te vas del mar azul no podrá crecer Y nadie lo verá volver Adás como ayer Porque estás en mí La historia podrá cambiar Mi tiempo empezará a latir Mi vida sí está Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.